El Palacio Chino, aquel que todos conocimos como uno de los cines más importantes del centro histórico, va a ser convertido en una tiendota. No volverá a proyectar películas. Los dueños del lugar han dicho que hay ofertas para un negocio, un inmueble multiusos y están desmontando el mobiliario, butacas y alfombras, para dejar limpio el sitio y que pueda ser remodelado por los nuevos adquisidores. ¿Por qué permitieron las autoridades que destruyeran? Había cines que eran una verdadera obra de arte. Y para mí el palacio era que yo lo conocí desde muy niña y me fascinaba ver sus pagodas rojas, amarillas y su iluminación y su fachada. A mí me encantaba el Palacio Chino. Pero de veras era, para mí era un placer. Ahí vi varias películas de tigres, de películas con Debra Paget. Y las recuerdo por el cine. Otro local que está en el mismo intermedio es el Teatro Blanquita. Sí, está en veremos su destino. En un centro comercial. Pero duele, pero creo que es mejor. ¿Por qué, Manuel? Lo que se está dañando con, primero mantener el Palacio Chino, pobres de los dueños. Iban tres personas al día. Entonces es una inversión detenida ahí. Pero además, una vez que hacen esos multiusos, se mejora la zona. Y lo que le está pasando a esa zona del Palacio Chino es que está llena de mugre. Pasen por ahí, atrévanse a caminar por esas calles. Y una vez que hay movimiento y que cambian los negocios, sube la plusvalía, hay iluminación en las calles, hay limpieza, hay circulación. Y se mejora la zona. Es, es, es... No trae unos beneficios particulares, pero creo que sí mejora en general. Tienes razón en un sentido de que mejora la zona. Pero la ciudad como ciudad está perdiendo su memoria. Está perdiendo mucho de la belleza que le dieron en nombre de la ciudad de los palacios. Esas calles de Madero, Avenida Juárez, Insurgentes hasta La Glorieta, eran fascinantes. Veías los restaurantes, las joyerías, las tiendas, las librerías. Eran paseos fascinantes. Ese recorrido que se podía hacer desde Rosales hasta el Zócalo a pie, encontrabas todo interesante a la derecha y a la izquierda. Yo no sé quiénes la recorrieron hace 50, 60 años. Era fascinante ese recorrido. Y ahora... ¿Cómo dice el Job? ¿El Duque Job? Sí. Tan cerca de mi vida y tan lejos... No, tan cerca de mi vista y tan lejos de mi vida. ¿Tú que eres bueno para memorizar? Mujeres que pasan por la quinta avenida tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. Pero, Gonzalo... Ah, perdón, perdón, no soy bueno declamando yo. No, no se trata de declamar, sino darle el valor que aquel expresaba, como dice Adela, al recorrer esas principales calles. Sí, sí, sí. ¿Cómo fueron a quitar de la Alameda la librería de cristal? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió ese crimen? ¿Y cómo le iban a dejar? Pues como hay otras librerías, Manelic. Dándole un... Tenía contenido. Era muy atractiva. Era muy atractiva. Sí, claro. Y siempre tenía clientes, Manelic. Siempre. ¿Y no estorbaba? Claro que no. Lo que deberíamos, creo, no permitir son esas construcciones horribles. Hay colonias preciosas, la Juárez, la Roma, la Condesa, aquí mismo en el centro. Y estamos permitiendo que construyan departamentos cuadrados espantosos, sin el mínimo de buen gusto. Además, hacinados, porque son, creo que, miles de departamentos en un espacio pequeñísimo. Eso no lo deberíamos de permitir, pero lo otro es el futuro y no podemos hacer nada contra eso. No podemos tener el real cinema, no podemos tener el latino, no podemos tener esos cines que eran sensacionales. El ópera. El ópera. Casalles es, ¿cómo se llama este otro que está aquí a la vuelta? El que está aquí a la vuelta es el... Es Silvia Pinal. No, no, no. El que está aquí. El Metropolitan, ese sí está funcionando. Tú dices el otro, el Orfeo. Pero los interiores de los cines también eran maravillosos, especialmente el del Palacio Chino. No, el de la Alameda. Ay, sí, con sus estrellas en el cielo. Sus balcones. El cine ópera era también impresionante, con sus esculturas y demás, pero está en ruinas. Entonces, hay un proyecto para recuperarlo, pero no saben qué fin darle. El roble, el internacional, el latino. El Arcadia, el Dorado 70, los cinemas. Es que había muchos, todos los cines tenían un poquito de estilo. ¿Tú ibas a un cine? Su propia cine, la personalidad tenía. Claro, y en base a eso pudieron rescatar el de Coyoacán, que ahora está funcionando hoy, como hace 30 años. Tú vas ahorita y es el mismo cine, hace 30 años. Pero no se puede mantener. No hay posibilidad. Tenemos que adaptarnos de alguna manera, respetando el pasado. Dulce se está acordando de alguno también que merece ser mencionado. Es que, mira, yo he visto varios edificios aquí en el Centro Histórico que dicen, ¡ay, pues es que se los dejaron a Slim! Sí, pero el señor de alguna manera ha pagado, ha dado la infraestructura para que les mantengan todo lo que es la fachada original, los patios centrales, las jardineras, las fuentes, lo que era un símbolo de la arquitectura antigua, dándole funcionalidad a los edificios, manteniéndolos. Pero pareciera que aquí en el centro les gana el egoísmo. ¿Y por qué se va a privatizar si es de todos? Lo tenemos todos y no lo cuidamos, y las calles y los edificios son unas cosas. Entonces, la iniciativa privada más bien sería la opción. Pero se necesita una iniciativa privada con una visión histórica, con un interés de recuperar precisamente ese pasado. Y no todos los de la iniciativa privada van a hacer eso. La iniciativa privada llega a CUAS, hace un agujero ahí con estacionamientos, y luego un edificio moderno de calidad muy dudosa, y ahí mete un nuevo supermercón, tienda, conjunto comercial. De la Venustiano Carranza, José Luis López Acosta, 78 años. El buen juicio, buenos comentarios, carácter amable, sabrosa picardía, y dulce nostalgia que traduce Héctor con sus intervenciones, son invaluables. Y que esta sumatoria le enriquezca con sus colaboradores, los hacen únicos. Pero todas estas flores se vuelven espinas con manelic, que lamentablemente no ha sido dotado con las cualidades de Héctor. ¿Qué pasará con el programa cuando ya no esté Héctor? Gracias por adelantarme, las golondrinas. Ya me amargó el día. Gracias.